Ya se perdieron las miradas y los te quiero Esos labios que dejé por ti Probamos ese juego de no decirlo Siento y ahora quema no sentirte aquí Ni a las dos ni a las tres no hay madrugada Contando lunas mientras deseo encontrarte A las dos, a las tres me disparaste Si te vas, te juro que yo te quería Dos veces al día si te vas Prometo que no volvería Ya aprendí a olvidarme de tu amor Ya se curaron las heridas que me dejaste Sobró una cama que no fue pa' dos Sé bien que yo también pude fallarte Por eso quema ser tan solo adiós Ni a las dos ni a las tres no hay madrugada Contando lunas mientras deseo encontrarte A las dos, a las tres me disparaste Si te vas, te juro que yo te quería Dos veces al día si te vas Prometo que no volvería Ya aprendí a olvidarme Si te vas, te juro que yo te quería Dos veces al día si te vas Dos veces al día si te vas Prometo que no volvería Ya aprendí a olvidarme de tu amor De tu amor, de tu amor De tu amor Ya aprendí a olvidarme de tu amor Ya aprendí a olvidarme de tu amor Ni a las dos ni a las tres no hay madrugada Contando lunas mientras deseo encontrarte A las dos, a las tres me disparaste